Bienvenidos a la quinta jornada de cultivo de San Martín Cultiva Estamos de vuelta con Ale, Pablo y Romy, yo soy Nati Y bueno, vamos a arrancar con una jornada espectacular de cultivo aclarando un poquitito también algunas cuestiones que quedaron ahí de algunas otras jornadas pasadas, con cuestiones que nos fueron trasladando las personas que están sumándose a los talleres de San Martín Cultiva así que los chicos nos van a ir contando, hoy vamos a hablar de cosas súper importantes que es de cannabinoides, extracciones, formas de consumo, dosificación muchísimo, y buenísimo el material que los chicos tienen para brindarnos Muchas gracias Nati, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todas Si bien es la última jornada queremos que se queden tranquilos vamos a seguir en comunicación, nuestras redes sociales están siempre abiertas para consultas, para cualquier necesidad e inquietud que tengan y bueno, esperamos hacer muchos más jornadas Esto recién empieza El año que viene Exactamente, es el comienzo, no el final de nada Y un poco definiendo lo que fueron las jornadas pasadas hay un poco de dudas, encontramos que hay mucha gente con dudas al respecto de lo que es el porcentaje o los niveles de cannabinoides que tienen las flores Uno cuando habla de cannabinoides parece que uno se quiere marear hay que entender conceptualmente que una genética las genéticas son las que determinan los tipos de cannabinoides que va a tener esa planta No podemos hacer malabares genéticos ni nada, ninguna cuestión química para modificar el contenido de esos cannabinoides Para que la gente no se marea, hay más de 50 cannabinoides Entonces, un poco la búsqueda comercial, un poco la en sí, la naturaleza determinó que los cannabinoides más presentes en las flores que hoy en día se encuentran es el THC y el CBD Son como los dos grandes cannabinoides que vemos en todos lados Ya sabemos que hay más de 50 Entonces, vamos a encontrar CBN, THC, B Hay muchos tipos Los más importantes que encontramos hoy en día comercialmente son el THC y el CBD Ya vimos en jornadas pasadas que cada uno determina una actuación en el cuerpo muy determinada Pero también tenemos que entender que esos mismos cannabinoides cuando están en la planta, en su estado natural, en vida esos cannabinoides son cannabinoides ácidos Se caracteriza por la sigla en lugar del THC o CBD es THC-A El A es casualmente lo que determina el ácido Una vez que la planta se cortó, se secó, como vimos la jornada pasada 10 días a la semana, un porcentaje de esos cannabinoides ácidos ya se transforman en neutros o en básicos Entonces de THC-A pasa a ser THC-A O de CBD-A pasa a ser CBD Ese traspaso es el que un poco nos confunde a los que estamos intentando empezar a entender Exacto, ese traspaso es lo que también se llama descarboxilación Entonces uno como que se abruma y dice, oh, qué palabra extraña Pero no es ni más ni menos que ese proceso molecular por el cual pierden las moléculas de carbono y se transforma de una molécula de THC ácida a básica y neutra, como hablamos En el caso del THC, a su vez, se puede degradar esa molécula en CBN O sea, la misma molécula ácida básica después se transforma en una molécula distinta que se llama CBN Sabemos que todos estos diferentes estados de la flor nos da un resultado diferente al cuerpo, al tema de la salud, a lo que estamos buscando Exactamente, y cada cual tiene su aplicación terapéutica O sea, no es uno mejor que otro Son cannabinoides distintos que actúan en el cuerpo de diversas células Para ser combinados, hay que llegar y hacer la rueda como para que se acerque a la perfección o a lo que esperamos Exacto, cada cual en su búsqueda de la fitoterapia canábica Uno, yo consumo esto, estoy bárbaro La idea también es ir rotando Sería genial Sería genial, sí Pero bueno, por suerte se pueden ir rotando y podemos ir probando Una misma genética, por ejemplo, apenas cortada Puede ser eufórica Cuando ya tiene 3, 4 meses Que están completamente sus cannabinoides Están descarboxilados en cannabinoides neutros Esa misma genética puede resultar un poco más narcótica Y esas mismas flores con un año de curado Cuando ya la gran mayoría se degradó en CBN Es directamente una aplanadora O sea, la misma genética en diversas... Una aplanadora está queriendo decir que, por ejemplo, te puede ayudar mucho para dormir Para el insomnio, por ejemplo El CBN Completamente narcótico Dentro de muy poco va a ser la cura para el insomnio El CBN Porque además hay procesos del propio cuerpo Que más allá del buen descanso, del buen dormir Ayuda a los órganos internos Bueno, este... Es como... No nos focalicemos solo en eso También te ayuda para los dolores Exacto, exacto O sea, siempre todas van a ayudar para los dolores Pero algunas es como que se especifican en algo Sí, ahí ya entra en juego un poco Cuanto para investigar El estudio, claro Justo le iba a decir La verdad que tienen muchas aplicaciones Pero hay formas así generales Que lo explicó muy bien el doctor en la primera jornada Hay aspectos generales que ya nos determinan Por ejemplo, para dolor Hay gente que habla de artrosis, por ejemplo El dolor Sabemos que el THC es el que suprime el dolor Pero a su vez el CBD Al ser un antiinflamatorio perfecto Combinados, como vos decías THC y CBD Actúan desinflamando y quitando el dolor Además no estás Ni enfórico, ni bajo Exactamente Se complementan perfecto A eso quería llegar Como para hacer un cierre A nivel cannabinoides Sabemos que el THC Tiene su antagonista Que es el CBD Antagonista en el sentido psicoactivo de la palabra El THC sabemos que es psicoactivo Por ende, en dosis Casualmente altas o medias Que pueden traer psicoactividad Hay cierto resquemor Con niños, por ejemplo En dosificación de niños O ancianos O simplemente gente que no está habituada O simplemente que no le gusta Ese efecto psicoactivo Entonces tenemos el CBD Que es el antagonista Que suprime ese poder psicoactivo Entonces si nosotros conseguimos Una genética Que tenga las mismas proporciones De THC y CBD Que se le dice uno a uno Proporción uno a uno Tenemos todos los beneficios terapéuticos De los dos cannabinoides Sin que sean psicoactivos Para ningún lado Toda la gente Esta es una pregunta Que les quiero hacer Hace rato No sé por qué la tengo guardada Que la tengo acá La uno a uno Significa que tienen THC y CBD Todas tienen THC Porque si yo quiero Por ejemplo Alguna genética Que sea alta en CBD No va a ser pura Y exclusivamente CBD Todas tienen THC Hay genéticas Como hablábamos Todo eso lo determinan las genéticas Hoy en día Ya se encuentran genéticas Con valores de THC Menores al 1% Ya cuando se considera Una genética Con valor menor Del 1% del THC Ya no se considera psicoactiva A ese nivel Pero Muy bien tu pregunta O sea se podría considerar Pura CBD Exacto Así como hay Genéticas africanas Por ejemplo Que son puro THC Y tienen valores de CBD No solo menores al 1% Valores de 0,02% O sea casi nulos Entonces Podemos conseguir A partir de ese rango Todo en el medio Hoy en día El 80% De las genéticas Que hay dando vueltos Son híbridos Entonces Es como decís Siempre vas a encontrar Trazas de CBD O de THC En casi todas las genéticas O el 80% Tendrías que irte A rangos muy extremos Para no encontrar Yo tenía entendido Yo tenía entendido Que había muchas Que son solo THC O que están consideradas Super psicoactivas Pero estaba complicado El tema del CBD Que es una pregunta recurrente Que la gente Ahora están haciendo mucho Los bancos están volcando mucho Si y es una búsqueda genética Que recién comienza Yo te estaba hablando Del THCV Que tiene un montón De aplicaciones Por ejemplo Para el glaucoma Es uno de los Canabinoides Fabulosos que existen Claro Pero que Hoy en día Solo algunas genéticas Como te decía Landrys africanas Se encuentran 0,5% O sea Todavía son genéticas Que tienen Si bien Un valor terapéutico Muy grande En la búsqueda De genéticas Seguramente Encontremos Luego Genéticas Particulares Con Otros Canabinoides Que no sean Ni THC Ni CBD Recién empieza Y A nivel científico Todavía se están estudiando Todas las aplicaciones De los diversos Canabinoides También ahora vamos a hablar Un poquito De extracciones Pero Hoy en día También ya la tecnología De extracciones Está permitiendo Aislar Esos cannabinoides Entonces El resultado De una extracción Si podes tener Cannabinoides puros De un cannabinoide Sin que tenga Trazas de ningún otro Claro Si Lo buenísimo Es que de todo esto Después O sea Esta es la última jornada De cultivo que tenemos Pero vamos a seguir Con talleres Y con videos Y con un montón de cosas Esto recién arranca Exacto Nosotros Es como Todos estos talleres Son un pantallazo De la que se viene Si Nosotros De De Le comentábamos Bueno la gente sabe Estas jornadas Nosotros las habíamos Planificado Para todo un año Exacto Entonces lo que estábamos Por dar en todo un año De laburo Lo estamos dando En cinco jornadas Gracias al COVID Pero Indudablemente Por eso nosotros Planteamos Que el entendimiento Conceptual De hecho Ahora Podríamos haber hecho Algunas Podríamos hacer Alguna extracción En vivo Pero sería Demasiado largo La jornada Y no tendría mucho sentido Porque si uno entiende Conceptualmente Lo que está haciendo Después cada cual Acorde a sus Propias necesidades Vamos a mostrar videos En vivo De diferentes tipos De extracciones Exacto Después vamos a Hacer De extracciones Y de todo De cocina De lo que sea Los tipos de consumo Están buenísimos Para ir aclarando un poco Sí Cerrando un poco La idea de los cannabinoides Tenemos que entender Que en la planta Estos cannabinoides Se encuentran En los tricomas Que son esas glándulas Que exuda la planta Esas gotitas Que también mismo Es la jornada pasada Que dentro de esas glándulas Está donde se concentran Todos estos cannabinoides Que hablamos Entonces Para ciertos tipos De consumo Esos cannabinoides Se pueden extraer De la planta Sin necesidad De tener La materia vegetal Como sí ¿No? Vamos a hablar un poquito De los tipos de consumo El que La gente más conoce Es Las flores picadas Exacto En un cigarrillo Y fumadas Aspiradas mediante La combustión De esa materia vegetal Que ahí se produce Directamente La descarboxilación No hace falta Descarboxilar Previamente Exactamente La descarboxilación Como hablábamos Es un proceso Que se da naturalmente Pero Por condiciones Por ejemplo De calor Esa descarboxilación Esa ruptura De ese anillo de carbono Se hace automáticamente Por calor Seguramente Pasemos acá atrás Nuestro Un gráfico Muy claro De la cantidad De tiempo Que debería pasar Para que una flor Se descarboxile Naturalmente Pero también Las condiciones De temperatura Y tiempo Para que esa Descarboxilación Se dé forma natural Digo Se dé forma Química A través de procesos Por ejemplo Del calor Cuando uno Lo enciende Al cigarrillo La llama A 300 grados Entonces se produce De forma automática Casualmente Esta forma de consumo Al combustionar El 60% De los cannabinoides Se evaporan Se pierden Entonces Uno Consume Solo un 40% De los cannabinoides Que tiene ese cigarrillo De marihuana Eso Es a nivel combustión Después tenemos Lo que es la vapor Es el mismo concepto De combustión Si querés decirlo O por calor Arrastre por calor De esos tricones No es directo No es un calor directo Como la combustión Lo que hace es Se calienta una cazoleta De cerámica Algunos de los casos Y lo que hace es Que el calor De la cazoleta Calienta Lo que es la hierba Y Como que La va secando No la termina De degradar Como ceniza Pero queda Como si fuese Orégano seco Algo por el estilo Que veradizo Exacto Con un aroma Ahumado Se siente De hecho Un aroma rico Porque no nos evapora Automáticamente Lo que hace es No Porque por lo general Lo que es Consumo Con un vaporizador Se setea Se setea La temperatura Entonces Vos lo que haces Es setear la temperatura En los cannabinoides Que vos necesitas Entonces No degradas Por demás La materia Claro Entonces vos Lo vas llevando Pongamos No sé 160 grados Entonces vos A esa temperatura Consumís Ciertos cannabinoides Después bueno Puedes regular A otra temperatura Entonces los vas llevando Entonces la materia La vas usando A medida que lo Vas necesitando Vas calentando A medida que lo vas necesitando Sabemos que La materia vegetal Bueno Un poco determinada A nivel de secado Pero una materia Unas flores Bien secadas En el vaporizador Sabemos que a partir De los 155 grados Empezamos a desprender Cannabinoides Por ejemplo El CBD Y a partir de los 173 O 170 grados Se empieza a desprender El THC Entonces ya Jugando con la temperatura Uno podría Consumir ciertos cannabinoides Y otros no Aparte Entra en el juego Hay que probar Entra en el juego Los terpenos también Los terpenos Esas moléculas de dolor Que son Actual en sinergia Con el cuerpo Por ejemplo El mirceno Recién C Que es el que te deja Más aplacado Típico de las síndicas Se desprende A partir de los 180 grados Entonces si uno Lo setea A 170 Consume el THC Porque ya se evapora Pero sin La pesadez Es del mirceno Por ejemplo Y entre otras cosas El CBN Que hablábamos tanto En esa degradación Del THC A partir de los 200 grados Ya se empieza A desprender Esa molécula Entonces si uno Solo vaporiza A 170 grados Y esa materia vegetal Restante Que queda en el VAPO Todavía contienen Esos cannabinoides Que no se vaporizaron Por encima De los 170 grados Entonces se podría hacer Una extracción O un consumo Por separado Teniendo Por ejemplo Estos cannabinoides Que son tan pesados Para nivel Insombre Entonces eso significa Que uno con el VAPO Podría hacer Una administración Más controlada Exactamente Y además Lo interesante del VAPO Que es lo que hablaba Ale Es que sabemos Que a partir de los 215 grados Ya la materia vegetal Entra en combustión Entonces Al jugar con Ese rango de máxima Nosotros Hacemos el traspaso De los cannabinoides Sin que entre en juego El monóxido de carbono Que es la combustión Básicamente Entonces No hay ninguna Forma No hay nada De combustión No existe Es una de las formas Más sanas Es aire Es vapor de aire Si, si, si No tenés el humo Que provoca Prender Un cigarrillo Más que el humo Es el calor No lo tenés El calor El calor Que ingresa Si El monóxido de carbono También Todos los VAPO Chicos Yo no sé Nada de VAPO No tengo idea Es buenísimo que estén acá Para que se los pregunten Todos los VAPO Tienen control De temperatura Porque vos nombraste Por lo general Los que La mayoría Vienen con un seteo De temperatura Pongamos 170 190 215 Y hay muchos O los de mayor calidad Viene manual Vos podés subirlo A la temperatura 187 Elegí vos Exacto No viene seteado Tener los dos ramos Hoy en día Hay muchos tipos De vaporizadores Hay algunos vaporizadores Que calientan la cazuela Como dice él Y otros vaporizadores Que calientan la resistencia Y por medio de Un flujo de aire Pasa por las flores Y lo arrastra O sea Hay muchos tipos Algunos que hasta Están certificados A nivel Terapéutico Medicinal Para usarlo en dispensarios O sea Hay Hay para flores Y también Para no precisamente flores Hay para flores Y para extractos Exacto Y bueno Y los que son más caseros Que son con formas de pipa O con Verá El que va con agua Bueno Vienen a Pero es combustión igual Claro Son variantes de la combustión Es combustión igual Hay algunas pipas Que el paso del humo Lo pasan por el agua Entonces primero Filtra cualquier impureza El agua Porque cualquier Ceniza Lo que sea Esto lo plantea Perdón Porque hay gente Que por ahí No tiene Un vaporizador Con toda esta tecnología Pero si tiene Algún tipo De estas pipetas O pipas Bueno Si se pueden utilizar Y pueden llegar a servir Como decía Ale La combustión Es un poco Lo más complicado Por el monóxido de carbono Pero una Una complicación asociada Hablando de buenas prácticas De consumo Este Es el calor Con el que entra En la garganta Entonces Tanto el pulmón Como la garganta Puede verse afectado Con el calor Entonces Si no podemos evitar La combustión Al menos podemos evitar El calor Enfriando un poco Ese humo Pasándolo por Agua O se usa Y que no quede en el intento Porque hay gente Por ahí intenta Y le pasa esto Y no lo quiere hacer más Hay algunas pipas Que vienen también Hasta como para ponerle hielo Para que el aire El humo que entra No entre tan tan caliente Tenga una dosis De frío mayor Claro Y Asociado a lo que decíamos antes Si en combustión Si en combustión Se evapora el 60% De los canabines Vaporizándolo Se evaporan Más o menos Un 40% Entonces ya tenemos También una práctica De consumo Que no solo es más saludable Sino que aparte Tiene mayor Poder Por vía digestiva Claro Básicamente No pasemos a la vía digestiva Sin aclarar Primero que El tema de Fumarlo Y consumirlo Así sea Prendiendo un cigarrillo O Un cigarrillo Un cigarrillo de marihuana Sí Un cigarrillo Sí Es tan terapéutico Como vaporizarlo Para muchas personas Yo tengo un amigo Que fuma Porque tiene Espasticidad No se puede mover Sí Y fumando Pierde esa espasticidad Ese rigor Que tiene ese cuerpo Esa rigidez Y es 100% Terapéutico Porque es una persona Antes Y una persona después Una persona Sufre con todas las limitaciones De la espasticidad En este caso Nombro esto Porque yo lo vi Sí Y después Una persona Que está haciendo Una vida total Puede comer Puede hacer sus cosas Puede moverse Normal Sin dolores O sea El prejuicio Del tema Del cigarrillo O de la vaporización Tendremos que empezar A tratar de manejarlo A defenderlo Está buenísimo Totalmente Está buenísimo Que lo aclares Porque además Hay algo que se me estaba pasando Que el tipo de consumo digestivo El efecto De la terapia Actúa recién A la hora Más o menos 40 minutos Hora Hora y media Según la digestión De cada uno En cambio Estas formas de administración Digamos Vaporizadas O en combustión Tienen un efecto automático Inmediato Entonces Como factor de ataque Para alguna Como por ejemplo De espaciosidad Uno no puede esperar Media hora 40 minutos Entonces Se recomienda De hecho Vaporizar O darle Un rescate Como dosis de rescate También hay que entender Que los medios de acción Desinflamantes Y de espectorantes Que tiene el cannabis Y de bronco dilatador Hace que el consumo Este asociado Al consumo Digamos Por combustión No produce Por ejemplo El POC Que es algo que le produce El tabaquismo Como que Armoniza Esa dilatación De los bronquios Con la posible Digamos Malestar del humo Que te puede Traer lo ocasionado Pero bueno Como hablamos De buenas conductas Lo posible Tratemos de evitar La combustión Con los vaporizadores Y bueno Nos metemos de lleno A nivel digestivo Que bueno No es ni más ni menos Que eso Consumirlo De forma digestiva Se puede hacer Una manteca Extraer De cualquier forma Con una materia vegetal Perdón Con una materia grasa Grasa Exacto Porque sintetizan grasa No es lo mismo Hay gente que quiere Ponerlo en un mate O en un té Probablemente Algo quede Pero sintetizan grasa En leche es soluble Bueno O hacerse una leche canábica No es lo mismo Que un mate Mucha más Son soluble en grasa Arrastra Los tricomas glandulares Que hablábamos Son lipos O subsolubles Entonces Lipo es casualmente De ácidos grasos O alcohol O derivados De alcohol Entonces El agua Por ejemplo No lo disuelve Pero Pongamos Se usa el agua Para hacer la extracción Con una materia grasa Cuando se quiere hacer Poner en una cocina O cocinar Lo que se usa es La grasa El agua Y la materia Exacto No se puede poner La grasa Con la materia directa Porque se quemaría Entonces se usan Los tres componentes Después se separa Se hace la división Porque la grasa Y el agua No se unen Pero Si En realidad Ya nos tendríamos Que meter de lleno Lo que serían Las extracciones Que a eso Digamos A nivel digestivo No pero está buena La aclaración Que dice Ale Yo por ejemplo Hago La crema canábica Con el aceite de coco La materia vegetal Y el agua Y hay gente que dice Yo no pongo directo A baño maría Sin agua No El agua es para algo Para que no se queme Porque por más bajo Que lo pongas Necesita que el agua Lo estabilice en un punto A la temperatura Aunque sea más largo El proceso Ya que congelar Es que El proceso es largo Para todo Hasta Es como hablábamos Las jornadas pasadas Si esperaste nueve meses O siete O ocho No vas a esperar Una semana más O diez días más Para algo Para hacer algo Como tienes que hacer En realidad Cuando entendamos A nivel conceptual De lo que estamos haciendo Después cada cual Va a tener Sus métodos propios Y en el hacer Uno se da cuenta Ahora Esos tricomas glandulares Que hablábamos De la materia vegetal Nosotros La intención Cuando hacemos Una extracción Es quitar Toda esa materia vegetal Para dejar La pureza De esas tricomas glandulares De la mejor forma posible Hay dos grandes ramas A nivel de extracción Que es los que utilizan Algún tipo de solvente Y los que no utilizan Ningún tipo de solvente Por lo general Es por arrastre Se llama O sea Con solvente O por arrastre Obviamente Que la utilización De solventes Es algo peligroso De manipular Digo Y peligroso En el sentido Del consumo posterior Que debería Debe estar bien hecho Para que no sea nocivo De manipular Decís En el proceso De De fuego Por el fuego Podés explotar Hasta tener Una reacción Prende fuego En el estómago Por tener trazas De alcohol O usar un alcohol Que no es conveniente Que no sea apto Para el consumo humano Retrotrayendo Tenemos estas dos Grandes ramas Si uno Si queremos Hacer la extracción Sin solvente Quiero De nuevo Perdón Que insista Con esto Son Modos conceptuales De hacerlo Después Cada cual Podrá ver Diversas formas Interiorizarse Cada forma Vamos a hacer talleres Para mostrar Las diversas formas Pero yo Pretendemos Que entiendan El concepto Entonces Vamos a retrotrayernos A Marruecos Por ejemplo Y Generaciones Y generaciones De cultivadores Familiares En su momento Ellos tenían Una forma Muy tradicional Que se llama El charas Que era el animal Y menos que agarrar El cogollo Frotarlo así Con la mano Y cualquiera Que tocó un cogollo Te das cuenta Que te queda Pegoteado Todo ese pegote Es la resina Esas tricomas Grandulares Que se desprendieron Y quedaron en la mano Entonces Con la mano Llena de esa resina Se la sacan así Hacen unas bolitas Y ese es el charas Es un hash Que por la manipulación Que tiene Se va degradando Un poco Entre las manos Se amasa Y tiene Digamos En ese proceso Imaginen ¿Cómo quedan esas manos? Gente como Pasando el cuerpo El cuerpo El ex-rend Plantaciones Así del cuerpo Y después se lo sacan De los brazos Se lo sacan así Bueno Imaginen también Que en ese proceso Se degrada O se arrastra Un montón de materia vegetal En el proceso Entonces Siempre cuando hablemos De extracción Hablamos de pureza Y concentración Que van un poco De la mano ¿Sí? En este sentido Mucha pureza Calidad Calidad Sí, lo hay Por eso Siempre hablamos Concentración Pureza Que trae relación Cuánto retorno Hay que estar Muy, muy familiarizado Con la planta Para poder tener Tanto contacto Porque te afecta Te entra por la piel Todo eso A nivel psicoactivo No entra por la piel No, no sé ¿Vos decís? Te puede Relajar muscularmente Y eso Que de hecho Se usa mucho Pero a nivel tópico No es psicoactivo Ni mucho menos Sí A nivel calmante Y cicatrizante Y antibacterial Claro Bueno Para no Irnos mucho Esa es una forma Tradicional De Desde siempre De esa Hasta Etnia Sí También Se utiliza mucho Que Hay algo que se llama Dry fit Que no es ni más ni menos Que la traducción Es tamiz en seco Entonces También Tradicionalmente Ponían Las plantas enteras En unas arpilleras Otra arpillera Arriba Y le entran Ah Guau 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 Hoy en día Eso está Mucho más Mucho más Tecnificado Digamos La parte igual Pegarle así Con todo lo que No La cuestión es que Ese tamiz Casualmente Hacía que Por debajo De la arpillera Caigan Los tricomas Esos glándulares Que tienen Una forma De polvo Digamos Que después Se junta Se amasa Y sacaban Las bolas De hash Típicas También De Marruecos Imaginen De nuevo Con los golf Esas hojas Materia vegetal Seca También se va Rompiendo Y en el mismo Tamiz Cae Que depende De las Micras Se llaman Son los Agujeritos Que tiene Esa arpillera La malla Hoy en día Se venden Mayas Que se usan Mucho Las mallas De serigrafía Que se usan De serigrafía Que se piden Por micras Mientras menos Más chiquito Sea el El agujerito Los tricomas Que pasen Por ahí Van a ser Muchos más puros Exacto Se suele utilizar Varios niveles De mallas Para que en ese Paso por las mallas Vayan quedando Distintas calidades De nuevo La calidad Siempre va a asociar En la cantidad De los retornos Que tenés Claro Digo Es volumen Si cae con materia vegetal Va a tener más volumen Pero la pureza Va a ser mucho menor Y después Como última Última forma De extracción Sin solventes Es lo que Los gritos Le dicen El hasholight O el bubble hash Que no es ni más ni menos Que esas mismas mallas También Ponerlas en un balde Con agua Esa agua Se le suele agregar hielo Porque tiene que estar muy fría Y siempre En toda extracción Que hagamos Ya sea con solvente O sin solvente Lo ideal es que la materia Vegetal Esté frizada Congelada Congelada Porque No es ni más ni menos Que de nuevo Una cuestión física De arrastre Un tricoma Que está congelado Se quiera y sale En cambio Un tricoma Que está en vida Digamos Se quiere pegar Imaginen que Hasta las lluvias De una tormenta No arrastra Bueno Más allá de que No es liposoluble Quedan pegadas A la materia vegetal Esto es lo que está hablando Él Se venden De hecho Tipo Para poner arriba De una mesa Un Lavarropa Como un coiner Es como un lavarropa De los viejos De los tambores Entonces se pone La materia vegetal El agua Y va sacando Va drenando Lo que es El arrastre Lo mismo Con el tamiz Que yo les decía antes Se venden también Como unos coiner Que tienen Todo un mallado De tamizado La materia vegetal Adentro Gira Y por la propia Fricción Suelta Suelta Y pasa por el tamiz Y te quedan las paredes Todo el polvo Eso es el seco Con el mismo criterio Uno pone las bolsas De tamiz El agua El hielo Lo revuelve Para que esas tricomas Se vayan desprendiendo De la materia vegetal Sacamos el filtro Como si hiciéramos café Lo mismo Van quedando En las distintas mallas El tipo Los tipos de micras Que vayan pasando Por cada uno La cantidad de materia vegetal Que se necesita Para poner en funcionamiento Citas técnicas ¿No? En realidad Si No O sea Lo puedes hacer Con tres cogollitos Pero te va a dar Un atorno mínimo Y hacer tremendo trabajo Para eso Que no tiene mucho sentido Pero También El seco Uno está Disponible Para consumo Automáticamente El cambio De esta forma El hash Que el resultante El hash Se le dice A Chocar materia A la resina pura Está con agua Entonces Tenemos que esparcirlo Secarlo Como si hiciera Otro secado Así como hicimos El secado De la materia vegetal Hacemos lo mismo Y una vez que ya tenemos seco Lo amasamos Y la misma bonita De extracción Exacto Creo que ahí Hablamos De todo lo que es Por arrastre Imaginen Primero Arrastre Por agua Después arrastre Por las manos Después arrastre Por centrifugación Siempre estamos hablando De arrastrar De alguna forma Esos tricomos Poder sacar Los tricomos Sin poder Psicoactivos Porque se los quitamos Todos O molerlo Y ponerlo en tu harina Y tener tu harina canábica Que por ahí no tiene Ni la psicoactividad Ni el bajón Del CBD Pero si tiene Esta cosa De calmar algún dolor Otras propiedades Otras propiedades Otras propiedades Hay una forma más Que me estaba olvidando Que se llama el rocín Que ahora está muy de moda El rocín No es ni más ni menos Que con una prensa Con calor Con el calor Los tricomos glandulares Se vuelven líquidos Claro Con presión Entonces el líquido Sale Los presionamos En un papel sulfurado Se llama papel sulfurado Entonces ese aceite Sale Tipo No sé cómo explicarlo Es un chocolate Que escupe Escupe esa materia vegetal Y queda pegado Al papel sulfurado Después nosotros Levantamos la presa Abrimos el papel Sacamos el cogollo De nuevo Sin nada Y vemos como alrededor Queda toda esa extracción Pegada al papel Que después Se saca Y se guarda Y se guarda ¿El papel absorbe algo? No No, no, no Por eso el sulfurado Es como el papel manteca Que no queda nada pegado Exacto Antes En tiempos remotos Con una planchita de pelo Así empezó Y papel manteca Bueno, un desastre Cuando se ponía el cogollo Se apretaba Como podías Y se acababa Oye En su momento Era en poca presión Porque lo hacías con la mano O te parabas encima De la planchita Y con mucho calor Con plancha de planchar también Plancha de planchar también Hoy en día Se modificó un poco El criterio conceptual Y se utiliza mucha fuerza Calculan 5 toneladas Más o menos De 5 a 10 A 15 Sí, una locura No De nuevo Mientras más toneladas También por ahí Destruís un poco La materia vegetal Entonces Más impurezas Entonces Siempre es jugar con eso Y con el calor Antes se usaba mucho Ahora es Menos calor 90 grados Y mucha más presión Y más prolongado Y más tiempo Ojo Y con el calor Que ahí ya Va cambiando De vuelta Volvemos al principio Entonces usan 90 grados Si vos en la planchita De pelo Tenías 140 150 Ya estabas desgadando Lo último Para hablar De las Digamos técnicas Sin solventes Es que de esa forma Uno Guarda Dentro de esos Estricomas glandulares Lo que son Los aceites esenciales Grasos Los terpenos Y los flavonoides Bueno Según como Las técnicas que utilicen Se quedan más o menos Cantidad de esas moléculas De olor Y de gusto Que son tan característicos De este tipo de extracciones O sea Lo que uno busca también Con este tipo de cosas Es Que no se pierda Esas cualidades terapéuticas De los aromas Y de los sabores ¿Por qué? Ya entrando un poco En las extracciones Con solventes Los solventes Por la polaridad Que tienen Molecular Hace que El paso De la materia vegetal Por allí Haga perder La gran mayoría De terpenos Y de flavonoides Quedan solo Los equiterpenos Pero bueno Digo Como resultado De la extracción Puede ser mucho menos Completa Si uno estima La relación sinérgica De los terpenos Y de los flavonoides Con el tratamiento De la otra forma Solo tenemos La pureza De los canabinoides Que obviamente Es el gran mayor Poder terapéutico Pero no es un aceite Tan completo A nivel Bueno Como lograr Como lograr la optimización De que todo esto Se pueda mantener En nuestra Nuestro producto Al final Después El tratamiento Que hicimos Cada uno Después verá Cuál es su mejor Concepción De lo que mejor Le hace Hay gente Que le funciona Un aceite Hay gente Que le funciona A vaporizar Hay gente Que le funciona A fumar Hay gente Que le funciona El rocín Exacto O simplemente Le funciona La sinergia Esa Del limonelo Que te da Más el folia O del mirceno Que hablábamos De que te baje Si vos tenés Una genética Alta en CBD Te vas a caer Igual Sin necesidad De ese De ese Terpeno Y bueno Entonces hablamos De las extracciones Con alcohol No es Ni más ni menos En todos los métodos Que en lugar De hacer Por arrastre Se utiliza La disolución De esos tricomas En ese medio Hablamos de manteca Antes La manteca O cualquier medio graso Si uno Cocina básicamente Los cogollos En ese medio graso De alguna forma Los tricomas Se van disolviendo En esa materia grasa Después uno Filtrando La materia vegetal Te queda Ese medio graso Con todos los tricomas Glandulares Dando buena O sea Con todos los canabinos Y una manteca Saborizada Súper Terapéutica Entendamos Que al cocinar Nunca debemos Superar Los 140 grados Que es lo que hablábamos Cuando ya se empiezan A perder Los canabinos Y si te pones Más fino Con eso De los terpenos También hablando A partir de los 60 grados Ya se empiezan A perder Todos los Empiezan a perder Los terpenos Entonces Si uno va haciendo Con materia grasa Con solo disolverlo 40 grados La manteca Y ir llevándolo Que vos hablabas De la necesidad Del agua De la necesidad Y ahí podés Evitar Tener agua Mucha gente Como lo hace A baño maría Le agrega agua Para que En esa Nunca supere Los 100 grados Exacto Agregándole agua Sabés que no supera Los 100 grados Entonces Antes de eso Se evapora Entonces vos lo mantenés Y después Metiéndolo en el congelador Como el agua Y el aceite Se disocian Entonces vos sacás El cubito de hielo Y te queda de nuevo La materia Con todos los Canarias Si no También La posibilidad De que Se pueda llegar A tener Alguna sonda O algo Un termómetro También para abrir Es importantísimo No son muy costosos Por ahí En algún bazar Gastronómico Se puede llegar A comprar Igual hay ollas Allá Que tienen Exacto Y también hay ollitas Que lo van viendo La temperatura El tiempo Eléctrica Exacto Y ahí ya te ayuda Con el tema del alcohol Que no se vuelve Peligroso Digamos Si Ahora llegamos a eso Pero en definitiva Por ejemplo Hacer un brownie Vos tenés la materia Perfecto Pero después Hacés un brownie O una torta Y Digamos Pones el horno A más de 150 grados Y también Estás evaporando Todo lo que Trataste No evaporar Entonces Bueno Se va dando así Lo que es La materia grasa Hay que tener Esa precaución Porque de alguna forma Ahí no estamos Usando Alcoholes Ni benzina Ni Pero No es inflamable Se actúa Por disolución Primero diluye Los tricomas Y después Lo tenemos En esa materia Grasa Ahora si se hace A frasco cerrado O lo haces A un baño maría Doble olla No depende No modifica nada A frasco cerrado Si guardas Toda esta cosa De los aromas Que no se van a perder En un baño maría abierto Exacto Si si En ese aspecto Te decía Eso es lo único Que estaríamos cuidando Ahí No a nivel Que ya sabemos Que ya sabemos Que es más de 140 Y bueno Caemos entonces En los solventes Hay varios Mirá Acá tenemos una forma Se utilizan Este tipo De aparatos Por presión Esto está ¿Cómo se llama Este aparato? Es tractor Por butano El famoso Cajita De encendedor Si Uno llena Estos tubos Llenos de flores O de materia vegetal Se le mete El gas butano Por acá Ahí está Se le aplica ahí Arrastra Va tirando Todo el gas Mirá Ahí está Va tirando Todo el gas Por acá Pasa por la materia Vegetal Y escupe por acá Esos cannabinoides Que por arrastre Caen de forma líquida ¿Sí? Imaginen ¿Tarda mucho tiempo En hacer eso? No Es lo que tarda En vaciarse Nada Tienes que vaciar eso Ahí Exacto Dos Muchas veces Según la cantidad De materia vegetal Y de nuevo La cantidad de veces Que le pases Es la pureza Que va a salir ¿Y siempre el extractor Tiene que estar Completo Lleno O puede Mientras más presión Tenga más fuerza Va a ser Entonces va a arrastrar más Bien Pero de nuevo Son formas Les mostré Porque lo teníamos acá En el globo de Ale Pero lo que tenemos que entender Es que por presión Del gas Arrastra los tricomas Se los lleva Es una forma más de arrastre Exacto Es una forma de arrastre Como más moderno Y como se ve Como más limpio también Pero Hay que tener cuidado Con esto Inclamable Primero Estamos tirando gas Que es fuego Y explota Al aire Entonces Máxima precaución Tiene que ser En un ambiente Y la calidad De estos gas Butanos Muchos gases De estos Dejan trazas De metales pesados Entonces Lo que hablábamos antes De las precauciones En algún momento Se usaba cualquier tipo De gas Que deja Mucha cantidad De trazas De metales En la extracción Y después Eso va al cuerpo Indudablemente Entonces Hay que usar No hay otro tipo De gas Para hacer esto Sí Me estoy adelantando Sí El gas butano Es lo que Al principio Se utilizó Y Hay algo Que tenemos Que también El gas O la forma Que utilicemos De extracción Va a ser La textura Y color resultante De ahí Vamos a ver Que hay VHO Wax Honey milk Bueno Hay un montón De formas Que básicamente Aluden Al resultado Final La textura Final Pero básicamente El concepto Es el mismo Y hay uno Que ustedes saben Que es el ideal No No Acuerden con lo suyo Pero un ejemplo Tenés el butano Hay otro que se llama Hexametadona Que entonces VXHO Entonces le matás Son distintos gases Que actúan De la misma forma Algunos más puros Otros menos puros No hay más ni menos Que eso Arrastre por gas Después tenemos La otra parte Que es directamente La dilución La disolución Por medio de alcoholes Alcohol Tridestilado Apto consumo humano Al principio El famoso Rick Simpson Usaba Nafta Nafta Te imaginas Por suerte Todos avanzamos Amable imposible Entonces pasamos De la nafta Al etanol Del etanol Al alcohol Del alcohol Al isopropílico Entonces de nuevo Siempre Lo ideal Es apto consumo humano Entonces usamos Al tridestilado de cereal Que se usa para hacer El que se usa para hacer Un limón El mismo que se utiliza Para las bebidas alcohólicas Es el que usamos Que tiene una gradación Del 96% Más o menos Y son aptos Para consumo humano O sea No tienen agregados Por fuera Para que no se puedan consumir Las farmacias El alcohol de farmacias Tienen agregados Y además Dejan trazas También metales pesados No se utiliza Tiene que decir Básicamente Te puede afectar A la salud Tiene que decir La botella Tiene que decir Apto consumo humano Exacto Entonces Tenemos esas extracciones Que básicamente Es poner la materia vegetal En el alcohol Filtrar esa materia vegetal En el alcohol Quedan todos los cannabinoides Se evaporan Esos de alcohol Alcohol Primero al freezer Materia vegetal al freezer Ahora Conceptualmente Es eso Pasarlo por Por algún medio De alcoholato Evaporar Y la resina Que queda resultante Es Son los cannabinoides Puros Evaporación También Va con temperatura O en frío De dos formas Tenemos Primero Como siempre La materia vegetal Congelada Y hay que también El alcohol Que usemos Este congelado Eso se pasa Se pone el alcohol En el frasco Donde está la materia vegetal De nuevo Hablamos De pureza Frente al retorno Cantidad Entonces Se sabe que A los 30 segundos De estar expuesto En la materia vegetal En el alcohol Ya se extraen casi El 70% De cannabinoides Es lo más puro Es como un prensado En frío Digamos Es lo mejor Si vos lo ponés Agitás 30 segundos Si lo filtrás Ya vas a tener Una concentración De 70% De cannabinoides Y con una pureza Y con una pureza Casi extraordinaria Lo mejor Si vos dejás El alcohol En la materia vegetal Por 2 minutos Ya extraes casi El 95% Pero El alcohol Degrada la materia vegetal Ahí está rompiendo mitos Porque hay gente Que quiere hacer Poner la materia vegetal En el alcohol Y dejarlo 10 días Ni una semana Ni un mes Ni 10 días Ni una hora Ni una hora Ni 10 minutos Lo máximo Serían 2 minutos 3 minutos Si alguien se quiere asegurar De ese remanente Que le quede Porque estamos hablando Del 70% 80% 95% Hagan primero Una pureza Extraordinaria De 1 minuto Y hagan una segunda Pasada Por alcohol Nuevamente De otros 2 minutos Y van a tener Un extracto De menor calidad Y ya se aseguran De que no No les quedó nada Entonces En esa Esa primera abstracción Es plenamente terapéutica Y la otra también Pero digo De consumo concreto Y la otra Se puede utilizar Para cremas Para mismo Las comidas Ahí también Va a variar El tipo de consumo No es lo mismo Los ácidos Gástricos En el consumo Que los pulmones Los débiles pulmones Entonces Si vos vas a fumar Un extracto O consumirlo De forma digestiva No es lo mismo La pureza Que deberías tener Y si hablamos En cuanto a Casualmente Pureza Terapéutica Siempre buscamos Lo mejor Hay gente que busca Por ejemplo Tener una extracción Para algunos dolores Hay gente que dice Me da la cervical Como que no son Patologías Digamos Gravísimas Y esta segunda extracción Puede servir Perfectamente Para eso Sin duda Y además Muchos No le importan Ese extra De materia vegetal O vacíos grasos Entonces Si a vos Eso no te importa En cuanto a calidad De consumo Si querés Ponerlo 10 minutos Yo hablo A nivel conceptual De entender Que los cannabinoides Se degranen Al minuto y medio Dos minutos No estés más Porque no Minuto y medio Sería Para sacar Lo mejor De las flores Si Y dos vueltas Tenés dos pasadas Sabés que la segunda pasada Vas a extraer Lo que no No es más fácil Y cerrando un poco Porque ya se nos va El tiempo La última Que no hablamos Ni de extracción Que son los macerados No es ni más ni menos Que meter los cogollos En aceite Por ejemplo O en ese medio graso Y dejarlo Que la dilución Sea por el tiempo De exposición Que estuvo en ese aceite Va a ser aceite de oliva Aceite de coco Aceite de coco Aceite de oliva Cualquier aceite Criserina Lo que sea Entonces Sabemos que más o menos A los cinco días De estar en un lugar cerrado En ese medio graso Los cannabinoides se diluyen De nuevo No lo dejen un mes No lo dejen dos meses Los cogollos En el aceite se pudren Es materia vegetal Que se va descomponiendo Entonces Una vez que pasaron Esos cinco días Los filtramos Y tenemos un aceite Pleno de cannabinoides Hasta cinco días Los podemos tener Más cerrados De hecho Puedes poner el aceite En la heladera Lo que va a ser Se va a solidificar un poco No tenés El de coco Por ejemplo Que se vuelve manteca En el frío Eso está bueno Que decís Yo lo puedo meter En la heladera igual Con la materia vegetal Y va a seguir extrayendo Por esos cinco días Yo no lo dejaría Yo tampoco No es lo ideal No es lo ideal Porque en el frío Es como que Se paraliza Exacto Hasta si vos querés Hacer un buen macerado Lo ideal sería Ni siquiera Esperar esos cinco días Sino que ese macerado Ponerlo a temperatura Más o menos 40-45 grados Por dos horas Agitándolo Y ahí te aseguras Que ya Va a impregnarse Y va a soltar Esos cannabinoides En esa materia grasa Después filtras Y de nuevo Lo bancamos afuera Ya que en la heladera Se va a solidificar En el coco No lo metamos en la heladera Esas dos horas Y ya está La materia vegetal La separás La apartás El aceite de oliva También se solidifica Un poco menos Pero también Y lo último Como para cerrar Todas estas extracciones Que hablamos Se pueden hacer Con la planta También Viva Digo viva Apenas cortada Hay algo que se llama Deep Racine O Fresh Racine O Fresh Hash Lo que sea Que no es ni más Ni más ni menos Que hacer cualquier proceso De extracción O dilución Con la planta Apenas cortada Verde Entonces vos tenés Un extracto Con todos los cannabinoides ácidos A diferencia De como hablábamos Si lo haces después Y si vos tenés Cannabinoides ácidos Por medio de estas Formas De exposición A la temperatura Que hablábamos antes Uno puede Descarboxilar Esas Esos cannabinoides Que tenemos En su forma ácida Entonces Quizás para hasta Iniciar un tratamiento Que no sabemos bien Cuál nos viene mejor Lo iniciamos de forma ácida Después lo podemos Descarboxilar Para ver cómo va Lo vamos transformando Según vemos el resultado Exactamente Y creo que ahí tenemos Un panorama Una cosa que me gustaría ver No sé si en este taller O en los próximos Que vendrán Seguramente Es el tema de La evaporación Materia vegetal Al alcohol Colarlo Por supuesto Filtrarlo Como corresponde Al freezer No le estamos dando calor Y no lo estamos dejando Con ventilador Directamente al freezer No sé si lo querés hablar ahora Lo dejamos para más adelante Ya se nos va el tiempo Porque esta jornada Es un poquito más cortita Porque se nos viene después Un conversatorio Pero la idea Es que el alcohol Se evapora A temperatura ambiente Y hasta En temperaturas más bajas Que el ambiente Según lo que tengamos Entonces Esa evaporación Con el alcohol La podemos hacer Con calor Para acelerar Ese proceso Lo podemos hacer Al medio ambiente Que también se evapora Y lo podemos hacer En frío Que también Hay ¿Eso evapora más rápido En el freezer? No ¿Rompe un gomito? No No, no Ok Voy a tratar más Si querés Según el tipo De freezer que tengas Pero La evaporación Y la textura final Que va a tener Esa resina Es de una Pureza mayor En el freezer Ah bueno Viste Alguna diferencia Yo sabía que había Pero no No identificaba Cuál era Es lindo jugar Con las Los tipos de resina Las texturas que tienen Porque Cambian los colores Es una cosa Purísima blanca Está el honey Que es Miel Por eso Hay uno que es como Un dulce de leche Un chocolate Medio verdoso Y Muchas Formas Que Me olvidé De decirlo antes De extracción Con alcohol Y butano Y diversos Alcolatos Se hace un proceso Con una bomba De vacío El cual Evapora Hasta las últimas Impurezas Y alcoholes Que pueda tener Esa resina Porque actúa Con presiones Distintas Por eso bomba De presión Entonces Hacemos un Un extracto Puro Y Muy poca No hay muchas Bombas De presión Dan vuelta Por eso se dejó De hacer Lo que es Esta extracción Que es con eso Porque indudablemente Siempre Terminas consumiendo Algo de alcoholes O algo de Por ahí Las trazas Que quedan Exacto Y después Como para finalizar En sí La jornada Está la extracción Super crítica Que ya se hace A nivel laboratorios Que también es por arrastre Pero no usas Ni alcoholes Ni agua Ni nada Por el estilo Sino que usas Hidrógeno Entonces Es Una pureza Fabulosa No tiene esa polaridad Entonces también Arrastras terpenos Y flavonoides Y lográs Cualquier extracto Tiene Una pérdida En este caso Casi Lográs purezas Del 95% O sea Es lo óptimo Una locura Porque actúas Con presiones Intentas Y con temperaturas Distintas Y hasta podés En ese pasaje Super crítico Podés hasta Determinar Que carabinerías Quieres sacar Una locura Pero que no está Al alcance Nuestro Así que mejor Bueno Con una gran necesidad De esto De invertir En investigación De que hay Un gran potencial Para que Esto se siga avanzando Y que necesitamos Que el país Investigue Y ponga Servicios Laboratorios Para hacer esto De mayor pureza Exacto Y después Habría que hacer Algunos cálculos En cuanto a consumo Porque dijimos Que por ir Una dosis media Para dos personas Sería un cigarrillo Que se establece Un poco así Si entendemos Que un cigarrillo De marihuana Tiene un gramo Y ese gramo Y ese gramo Tiene esos 15% De THC Que por lo general Hablamos en las jornadas Pasadas De que te dan Esos parámetros O mismo Si uno lo midió En un cromatógrafo De gases Una cromatografía líquida Vos podés saber Cuántos miligramos Digestivos Perdés otros 40 Ya te quedan Solo un 40% Un 40 miligramos De esos 150 De base Y si esos 40 miligramos Vos Hacés una extracción Vos sabés Que los mismos 40 Los tenés en esa extracción Entonces Vos sabés Que dosificándolo En tres veces Tenés esos 10 15 miligramos Que es una dosis media Entonces Haciendo esas cuentas De tres reglas De tres simples Podés dosificar Desde el consumo digestivo Hasta un consumo Oral Chicos Yo hoy La verdad Que aprendí muchísimo No No Para Vos trajiste esa bomba Espectacular Yo no la conocía Yo nunca vi eso Hay un montón De cosas Hay un montón De cosas Que vamos Hay mucho Pero bueno Un poco La jornada Es para Que después Amplifiquemos Los conceptos Y tengas las ganas De seguir aprendiendo Esto es un mundo Esto es Este Recién empieza Es impresionante Pero no Como decía Romi Necesitamos apoyo De todo De toda la comunidad En sí Facultades Laboratorios O sea Que se estudie Que presten Y que ayuden Para poder tener Este último Resultado Que dijo Pablo Que es lo óptimo Que no está al alcance De nosotros Bueno Con todo esto Podríamos tenerlo En algún momento Dejar de pensar En utopías Ya van a llegar Esos buenos momentos Ahora Nos queda un poco Despedirlos a todos De mi parte Es difícil Que me quede Sin palabras Pero No sé Tantos sentimientos Superan un poco Las palabras Queremos agradecerles Que estén Del otro lado Ya lo dijimos Ya lo dijimos Este no es el final Es el comienzo De esta hermosa amistad Que empezamos a construir Y Bueno Yo que estoy En nombre de todos Acá un poco Representando A lo que Estamos aprendiendo Es un privilegio Y un honor Tener a los cultivadores A los mejores cultivadores Y aparte Toda esta generosidad Nos están dando Todos Gracias a la Muni Gracias a San Martín Cultiva Y bueno Nos estamos viendo pronto Y en el conversatorio Chicos A seguir conversando Gracias 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 Gracias